Arpa Maestro Arpa Maestro Aquí me tienes de anura Tal como te prometí He regresado a contemplar la hermosura del suelo Que dio producto a esta criolla criatura He vuelto para quedarme En tu bonita espesura Regresé porque extrañaba el botalón Rejo y la soga dura Y hace manto de sabana Dueño de mis aventuras Falta me hacía El gorral y la majada El falso y la empalizada Y aquella vaca le bruna Que alegría volver a ver Al colador de café El pocillo y la totuma Y el fogón donde mi vieja Cocinaba con ternura Me puse a silba un pasaje Y los pájaros trinaban Haciendo sus travesuras Alegres porque había vuelto El hijo de la llanura Muchas gracias